Vamos a charlar para el portal derfe.ar con Sol Rodríguez, que es la directora de capacitación en género y diversidad de la provincia de Santa Fe. Sol, Andrés Batistela, te saluda, gracias por atendernos. Buenos días, Andrés, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Queríamos charlar un poco sobre este lanzamiento que hicieron en esta semana, que tiene que ver con un sitio web relacionado a la ley Micaela. Explícanos un poquito y explicarle a la audiencia. Bueno, Dale, muchas gracias por la oportunidad de dar a conocer esta propuesta que estuvimos lanzando esta semana. La verdad que fue un evento muy emocionante, que nos entusiasmó un montón. Lo que presentamos es un sitio web específico del Ministerio de Igualdad, Género y Diversidad, que se llama Formación para la Igualdad. Ese sitio web es público, de acceso abierto para toda la ciudadanía, y en ese sitio se alojan las distintas propuestas de capacitación y sensibilización que llevamos adelante de nuestro ministerio. Se pueden conocer ahí las propuestas de ley Micaela para la ciudadanía en general, que trabajamos junto a clubes, a colegios profesionales, a sindicatos, a distintas organizaciones de la sociedad civil. También las propuestas de diplomatura que, con la articulación con universidades de nuestra provincia, hacemos, y también están abiertas a quienes se quieran inscribir. El programa Masculinidades por la Igualdad, que es otra de las líneas de trabajo, de capacitación que llevamos adelante de nuestro ministerio. Y distintos recursos y propuestas que quienes la recorran van a poder encontrar. Además, en este mismo sitio, vamos a encontrar la nueva modalidad de curso obligatorio de ley Micaela para trabajadores y trabajadoras de la provincia de Santa Fe, que ese sí, digamos, es específico para agentes provinciales. Claro, ¿eso tiene que ver con que la capacitación se va a poder hacer en forma virtual, Sol? Sí, la capacitación para agentes provinciales es virtual, asincrónica, y obligatoria en el marco de la ley, y en esta oportunidad también la nueva modalidad que proponemos tiene algunas ventajas en relación a cómo la veníamos implementando desde el año 2020. En primer lugar, un desarrollo tecnopedagógico mucho más ágil, mucho más interactivo, que elaboramos en conjunto con la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, el equipo PEN de PLAXO, que tiene más de 20 años de trayectoria en el desarrollo de capacitaciones virtuales, nos ha ayudado a elaborar una propuesta que es súper interactiva, y se trabajan los mismos contenidos que la ley establece, pero con formas de interacción y de actividades mucho más amenas, para quienes lo realizan. Por otra parte también, en términos cuantitativos, nos va a permitir acceder a asignar cupos mucho mayores, y llegar a la totalidad de los trabajadores y trabajadoras de la provincia, y finalmente fue desarrollada con un criterio de accesibilidad para personas con discapacidad visual, que con la validación de Soledad Gelbes, una compañera que está trabajando junto a nosotros, que nos pudo ayudar a desarrollar una propuesta que sea accesible en esos términos. ¿Cómo viene Sol la implementación de la ley Micaela, o con qué desafíos se van encontrando? A mí me tocó particularmente, cuando hice la capacitación dentro de mi rol como comunicador, lo hice de manera virtual, y había de todo, había muchos o algunos varones que decían qué pasa cuando es al revés, y esto que por ahí muchos escuchan, cuando hay violencia hacia los varones y demás, qué desafíos se van encontrando, y qué se van encontrando como positivo también. Perfecto, sí me parece muy interesante tu pregunta Andrés, porque habla de los desafíos de las resistencias que nos encontramos, esas resistencias forman parte de aquello sobre lo que trabajamos, no es algo que no queremos encontrar, de hecho es algo que celebramos, y desde lo que proponemos, nuevas estrategias, nuevas formas de llegar, claro que hay una distinción entre aquellas personas que se capacitan en términos obligatorios en el marco de la ley, y aquellas personas que se capacitan en el marco de propuestas optativas, en el marco de las organizaciones de las que forman parte. La verdad que lo que encontramos, independientemente de las resistencias, es muchísima demanda, es una demanda que nos obliga todo el tiempo a generar nuevas propuestas, y estamos en permanente creación de dispositivos para trabajar junto a público que nos va pidiendo, porque la ley Micaela, independientemente de lo que establezca la letra de la ley, es una ley que se ha apropiado de la ciudadanía, y en ese sentido se ha convertido en una especie de consigna que demandamos desde distintas áreas para pedir sociedades más libres, sociedades más igualitarias, y para reconocernos también como partícipes o parte de la solución a este problema que reconocemos desde los distintos roles que ocupamos, ¿no? ¿Qué pasa cuando alguien se niega a hacer la capacitación? Bueno, la ley prevé, en relación a eso, distintas instancias, desde lo que estamos haciendo del Estado Provincial, se insiste, se abre el cupo reiteradas veces, y las personas se van anotando, no hemos encontrado resistencias de ese tipo al momento, lo que sí necesitamos hacer es avanzar a cubrir la totalidad, pero no encontramos personas que se nieguen a realizar la capacitación, y eso se trabaja mucho desde las distintas áreas del gobierno provincial, porque la ley Micaela, si bien es una política pública llevada adelante desde el Ministerio de Igualdad, Pérez y Biodiversidad, es una política con un apoyo de la gestión provincial entera, es una política muy reivindicada por nuestro gobernador Omar Perotti, la certeza, digamos, de que tenemos que avanzar está, y es cierto que para avanzar hacia agentes de cada una de las carteras ministeriales, articulamos sostenidamente con distintos funcionarios y funcionales de cada una de los ministerios, ¿no? Claro, y en el Poder Judicial, digo, para evitar encontrarnos con más jueces mingarinis. Es un desafío muy grande, es el sector que podríamos identificar como con mayores resistencias, hay ediciones de la capacitación que se han hecho el año pasado, el año anterior, con aspirantes a ingreso al Consejo de la Magistratura, también se ha trabajado con la Procuración de la Corte Suprema de Justicia de nuestra provincia, sin dudas, hay articulaciones necesarias para continuar capacitando, pero el Poder Judicial podemos identificarlo, no solo en este aspecto, sino en muchos otros aspectos más, como el espacio quizás más corporativo, más resistente, pero sin dudas que hay que avanzar en eso. Y la demanda del trabajo de capacitación con el Poder Judicial no es solamente nuestra, sino que la encarna la sociedad toda, ¿no? Sí. Sol, te agradecemos este contacto, bueno, seguiremos charlando pronto. Bueno, muchas gracias Andrés, y un saludo para todo el público. Muchísimas gracias.